La actividad la lidera la compañía TOI, la empresa TOI en connivencia o en cooperación como viene siendo habitual últimamente en esta ciudad con la hermandad de la Veracruz y su obra social. Se llama Disneymanía y viene a traernos los días previos a la Navidad pues la ilusión, la ilusión de los más pequeños pero también de los mayores porque no podemos olvidar que estos personajes tan entrañables que los conocemos y que vienen siendo habituales en nuestras vidas pues son como familiares nuestros a los que adoramos, conocemos sus personalidades y siempre son capaces de sacar de nosotros una sonrisa. Estarán en el Teatro Cervantes el día 7 de diciembre con un espectáculo musical que recuerda, bueno recuerda no, pone sobre el escenario pues sueños, ilusiones, canciones relacionadas con nuestra infancia. Por eso aunque es un espectáculo para niños es también para niños grandes porque sin duda nos puede trasladar a nuestra infancia a través de la música que es una de las posibilidades de reverberación y de conocimiento y de retroceso a nuestra infancia más poderosa que existe. La música es capaz de arreglar los corazones de aliviar las tensiones y de hacernos mucho más felices y si es la de nuestra infancia pues muchísimo más. Yo les doy las gracias a ambos por contar con nosotros por venir a esta ciudad a ofrecer lo mejor que tienen dentro de sus catálogos de espectáculos y como siempre pues a la hermandad que está ahí atenta y latente para seguir dando gran parte de su trabajo y de su corazón para ayudar a los más desfavorecidos de esta ciudad. Por eso desde el área de cultura y desde el ayuntamiento de Linares gracias a los dos grandes corazones que me flanquean esta mañana estamos entre todos remando juntos y en la misma dirección para conseguir ayudar sobre todo en Navidad, todo el año pero sobre todo en Navidad a los que necesitan de nuestra fuerza, de nuestro ímpetu y de nuestra capacidad de trabajo les doy las gracias, les felicito también porque sin duda el espectáculo va a ser precioso y le invito a todas las personas que nos están escuchando que sean transmisores, retransmisores de este conocimiento para que ese teatro esté el día 7 de diciembre abarrotado de gente que podamos colgar el carter de completo como viene siendo habitual en todas las cosas que se están programando en el Teatro Cervantes y que llenemos ese día de ilusión y de alegría toda la ciudad de Linares. Con un nuevo evento que nos hace mucha ilusión como ha dicho Ángeles porque como sabéis hemos organizado otro evento pero este a mí me hace ilusión porque es para los pequeños la primera vez que realizamos un evento para los niños pequeños mi experiencia laboral siempre trabajas con niños yo estaba hablando antes con Carlos, yo soy maestro y me hace muchísima ilusión en primer lugar quiero agradecer a Ángeles como siempre porque cada vez que llamo a sus puertas al ayuntamiento nos la abre desinteresadamente y siempre con mucha ilusión a Carlos por supuesto por el espectáculo que nos va a traer que como he dicho nos hace mucha ilusión y sé que va a ser un exitazo y como siempre pues deciros por qué la Veracruz organiza este tipo de eventos nosotros siempre repetimos cada vez que hacemos un evento de estos es que una de nuestras prioridades es el tema caritativo nosotros estamos muy identificados con la obra social y sabéis que tenemos un proyecto que estamos muy trabajándolo durante todo este tiempo y que pronto, muy pronto ya a final de este año veréis los resultados porque como sabéis que hemos hecho otras veces, hemos hablado del foro social de acción social y caritativa cada vez que hemos trabajado en este entorno del foro lo hemos hecho con asociaciones relacionadas con la salud con De García, Parkinson, etc. bueno pues ya como he dicho a final de año veréis que todo el esfuerzo que estamos realizando con este tipo de eventos se va a ver reflejado en ayudar a este tipo de asociaciones en aquellos proyectos que tienen, que estamos estudiando y vamos a colaborar con ellos y vamos a trabajar para que estas asociaciones hagan todo el bien que están haciendo y salgan adelante en resumen lo que queremos es agradecer al pueblo de Linares todo el esfuerzo que hace cada vez que organizamos un evento y vienen y como ha dicho Ángeles llenan el teatro y disfrutan pues devolvérselo para ayudar a aquella gente necesitada que hay mucho y si nuestro granito de arena hace que esa gente no solo está fecha como ha dicho Ángeles en la Navidad sino el resto del año mejore su calidad de vida pues para eso estamos y queremos seguir trabajando en ese tema y también ya, porque creo que Carlos el que nos tiene que contar un poco todo lo que consiste el espectáculo y que yo creo que es lo que más le gusta a la gente sí quiero agradecer de aquí también a los puntos de venta y deciros que ahí donde está la entrada que es Punto Dí, la Galería Linares y el Rincón de Ágata agradecerle a estos puntos de venta porque sin ellos también la labor que hacen desinteresada también nos favorece muchísimo y anima a la gente a que se rime allí a comprar la entrada En primer lugar quisiera dar las gracias tanto a la Teniente de Alcalde Ángeles y al representante de la Hermandad de la Veracruz por estar aquí y por habernos invitado a presentar este cartel de un evento que vamos a tener aquí el día 7 de diciembre a las 7 y media en el Teatro Cervantes pues ellos lo han dicho todo la verdad es que estoy sorprendido por lo bien que se ha expuesto todo tanto por parte de Ángeles como José Luis y la verdad es que me queda poco que decir solamente explicaros un poco que es un musical que tiene unos actores magníficos vienen todos son actores profesionales estamos girando por toda España estas navidades por poner un ejemplo estaremos en el Palacio Euskalduna de Bilbao vamos a recorrer pues toda España y uno de los puntos en los que en los que vamos a estar en nuestro itinerario es aquí es un espectáculo que hay cantantes maravillosos que hay unas coreografías muy bonitas que la historia es una historia muy bonita no es la típica no es el típico espectáculo en el que los muñecos salen y hacen cuatro cuatro cositas y se van esto es una obra de teatro musical eso quiero recalcar recalcar que es una obra de teatro musical se canta en directo todas las voces son en directo hay coreografías muy bonitas hay una escenografía que la ha diseñado un premio un premio de teatro musical y la verdad es que tanto el atreso la escenografía hay un diseño de luces muy bonito y como ha dicho Ángeles pues todas las canciones que se interpretan en el musical son canciones conocidas tanto por los niños como por los papás y mamás porque todos hemos visto las películas de Disney y nos encanta y luego pues tendremos la sorpresa de personajes que todos los niños conocen pues que aparezcan en el espectáculo y sobre todo que después nuestros niños nuestras niñas pues puedan hacerse unas fotos con sus personajes favoritos cuando acabe el espectáculo porque nosotros si una cosa nos gusta es dar todo de nuestra parte sobre todo cuando es por una causa como la que la que nos trae a Linares que es para ayudar a las personas más desfavorecidas hay muchas hermandades y con todo el respeto del mundo dedican el dinero a otras cosas pero a nosotros nos ha sorprendido que la hermandad de la Veracruz hace una labor importantísima de caridad y nosotros para eso tiene todo nuestro apoyo y creo creo no estoy seguro que todos los asistentes van a pasar un rato buenísimo y se lo van a pasar en grande aquí hemos traído una pequeña muestra de nuestro espectáculo y espero que que los niños se animen los papás se animen y llenemos llenemos el teatro todos y vamos a pasar un una velada inolvidable de nuestro espectáculo